¿Drivarse de los placeres de la lectura o indagar en las biografías de los escritores sus trapos sucios que ahora las limpias de alma ya muertos sacan al sol solo porque no pasan la prueba del comité de ética del purismo y blanquitud de las listas de lo que está permitido leer sin culpa y lo que no? ¿No? ¿Querer censurarlo todo o abortarlo todo es también querer exterminarlo todo? Las que piden linchar a Lamborghini, ¿saben acaso que hay dos y ambos muertos? Cuidado, porque aunque la nazi se vista de violeta, nazi queda y el rechazo a todo lo vital ganó la batalla subjetiva, creas o no creas en la paloma excitada que preña a vírgenes de dudoso rigor histórico.